El uso de helicópteros o avionetas cada vez es más común, por lo que para muchos se ha convertido en un medio de transporte que utilizan a diario, pero se han incrementado los accidentes. Y hoy Efraín Arroyo nos presenta el reportaje especial Accidentes Aéreos. El uso de jets o avionetas, incluso helicópteros, es diverso en Puerto Rico. Viajes a lugares cercanos en las Antillas o encargos privados de empresarios llenan el tráfico aéreo aquí y en todas partes del mundo. En Puerto Rico existen varias escuelas de aviación. En el aeropuerto de Isla Grande visitamos a una de estas para conocer los requisitos que se necesitan en la isla para convertirse en piloto. De los primeros requisitos tiene la orden de TSA para asegurarse que la persona es ciudadano americano. Si no fuera ciudadano americano, pues se hace el proceso para emitirle una visa de estudiante con TSA y el Departamento de Inmigración, que estamos autorizados a eso también. Se le familiariza con la máquina en específico, o sea, según lo que la persona quiera usar, si es helicóptero o es avión. Ante la información que se ha revelado en la palestra pública en cuanto al uso de avionetas para el contrabando de narcóticos, nos sorprendimos cuando este experto en aviación nos respondió. ¿Récord criminal es requisito o se requiere a la hora de solicitar el permiso? No, no se hace un récord de criminal record como tal de la persona, pero en el caso del extranjero, pues se hace una verificación completa. El helicóptero es la nave más complicada de pilotear. Las clases para hacerlo son al menos 12 mil dólares más costosas en comparación con las instrucciones para pilotear aviones. El primero aquí, pues tiene la lectura de revoluciones del motor, que sería identificado por la E de engine, y del rotor por la R de rotor. Y entonces la idea, obviamente, él se tiene que mantener aquí justo en la posición verde todo el tiempo mientras estamos volando. El gobernador es un switch que conectamos aquí justo en la palanca esta que se identifica como colectivo. Y en el colectivo tú vas a estar controlando qué tanta potencia está entrando el motor y el ángulo que tú vas a tener en las paletas para subir o bajar principalmente. Las avionetas o jets tienen otros mecanismos de mayor control en el aire. Los pedales en el helicóptero, a diferencia del avión, en el helicóptero los pedales los vas a usar cada vez que hagas un cambio de potencia. En el avión los tienes que usar para coordinar el viraje. Este es similar al helicóptero, pues mira para la derecha, para la derecha, izquierda, sube, baja. Subir es hacia atrás. Correcto. Es similar al helicóptero en ese caso. Allá conoceremos las principales causas de accidentes y el procedimiento de esclarecimiento para estos casos. Para Telenoticias les informaron Erika Aguirre y Efren Arroyo.